¿Vamos a meditar gordo? ¿Vamos a meditar a la cara? ¿Querés cosa? ¿Lo pichamos de toda? ¿Listo, vas? Bueno, bueno. ¿Vamos a meditar gordo? ¿Vamos a meditar gordo? ¿Quieres cosa? ¿Listo? ¿Listo, vas? ¿Listo? El candidato de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días. El candidato de la Comunidad de la Comunidad de los Santos de los Santos de los Últimos Días.